Ya voy a estar fea Mira, no sale nada bien ¿Puedes salir un poco más abajo que ahí traigo un... Fíjese guay Parece que voy a blanco No, hoy no estamos compenetraos ¿Por qué? No veo afinidad No hay... Joder ¿No? Pizpi ¿Qué? Me estás fusionando mucho No dejas respirar Pizpi, te he llamado hace una hora y media Y te acabas de despertar, aún sigues durmiendo Hola, no entiendo cuánto tiempo necesitas No, si no, no se graba hoy No, y además si me dices que es algo fea Pues, ¿pa' qué más? Te está detectando tu cara solo, por favor, ¿te puedes esconder detrás? Sí, claro, no, ya escondiéndome Venga Oye, venga Bienvenidos a la nueva gala de... Pandem... No, Pizpi, únete conmigo Por favor Pandemia sim Está corta Entusiasmo Antes que nada quiero comentaros varias cosas Pregunta mucho por Carla Carla sí que vive aquí Pero está editando todo el día ahí Pero... Es verdad Que no está aquí pasando la pandemia La cuarentena La cosa es que ella sí que vive aquí con nosotros Vivimos los tres juntos Uno, dos y tres La otra cosa es que os dije que habría vídeo cada dos días Por poder se puede Porque realmente estos son vídeos más cortos En realidad sólo vamos a reaccionar a cuatro vídeos hoy Tampoco lleva tanta edición Pero prefiero para desconectar un poco Y poder ver series Y poder estar un poquito más descansado Hacer vídeo los jueves que siempre ha sido día de Oysims y los domingos que es mi día Entonces todos los jueves y todos los domingos Tendréis gala de Pandemia sim Entonces durará más Una semana más En total serán seis galas también Y la última cosa que quería decir Antes de pasar a los vídeos Es que el cambio que hay en cuanto a Oysims Es que los sims no tendrán confesionario Porque realmente es lo que más me cuesta editar Sentarlos a ellos media hora Subtitularlos Un rollo Entonces como eso no da tiempo a hacerlo tan rápido Como yo quiero hacer estas galas Pues lo vamos a entender todo igualmente Porque los sims sí que siguen hablando entre ellos Ahora leyendo vuestros comentarios Veo muchos comentarios De atractiva No Atractiva tú Si Diré que estoy súper guapa Pero no entiendo ahora la sorpresa de repente El destacarlo tanto ¿Qué pasa? ¿Quién ha dicho eso? Que antes había mal Había mal que era cámara de ojo de pez Y estabas en una esquina así Claro La gente no se hacía la idea de mi verdadero aspecto yo creo Exacto ¿Quién ha comentado eso? Mmmmm A ver ¿Lo has visto o no? No A nadie Es Vox Populi Es Vox Populi Que sí ¿Quién me ha leído todos los comentarios? Por favor Tengo hasta DMs Que lo que quería decir Es que he visto muchos comentarios De que la gente se piensa que Sam Bunny es Matilde Incluso Sorrita No sabemos Puede que sea Matilde Pero no creo Y hoy vamos a saber ya El primer expulsado de Pandemia Sim ¿Quién crees que va a ser? Vale, o sea que el menos favorito se expulsaba hoy Exacto Siempre Esta va a ser la nueva dinámica del juego Que vosotros votáis por el favorito Siempre Positivo todo Porque estamos en tiempos que necesitamos Positivismo Y el menos apoyado Va a ser el expulsado Yo he visto poco apoyo en los comentarios A Book Yo también he visto muy pocos comentarios Apoyo a Book Buena gente De cero apoyos Y gente también que era muy fan de Se va a poner buen horror Tener un super cambio También lo he visto No ha dicho nadie eso Perdona lo que no ha dicho nadie es que tú estabas belleza máxima ¿Estamos viendo diferente vídeo? Igual sí Es que a ver Empezamos ya con el primer vídeo de esta edición de Pandemia Sim Y es que como sabéis como visteis en la intro Los concursantes con el toque de queda este Se metieron en una casa abandonada que había Y estaba sin luz Y entonces claro eso a ellos les causa como estrés Como en plan de necesitamos luz aquí De hecho la gente se quejaba y tal Y encontraron una solución Subir los plomos No Todo más mágico y místico Dentro vídeo ¿El conejo? Yo digo yo el conejo AR Es muy rica La cara analítica Todos los tripas aquí está huefe que brinitou tal como aquí muy bien quebrado uy esto es todo eso uy ella para la copita no creo pero si napa ha estado ni media hora me encanta, suegu Oh, oh, oh Muy bien, nada ¿Se ha metido en la ducha con ropa? ¿Embarazos? Hombre, no creo a la media hora de entrar No lo sé, no lo sé ¿Marcha atrás entonces? A ver, ¿qué hace Maca? Pegando a Bat ¿A Bat Vanera? ¿Cómo se llama? ¿Qué haces pegando a Sam? Pues porque el ritual era Si todos estaban desnudos Bueno, pero ya se ha visto que ella lo que quería era echar el ojo Porque sin él ha funcionado igual No, porque se ha ido, se han visto en pelotas Me ha sorprendido Buck, yo pensaba que iba a ser más parado Pues vamos con el siguiente vídeo Solo te digo que ha habido amoríos Y no con amoríos me refiero a Mikiñiki Como hemos visto en el primer vídeo, sino rollo Cosas de corazón, ¿entre quiénes crees? Eh, super love seguro ¿Con emo? No, pero sí que la emo, o sea, Emma Es como su confidente Y entonces él se lo cuenta a ella y dice Mira, estoy muy enamorado de... ¿Enamorado ha dicho ya? Sí, es que es... Se magnifica mucho Y sagrado Es que es muy guapa Es que ha entrado allí y ya está gustando a todos Ay, pobre Y encima él no sabe que ella... Claro Horas antes Con zumbón ¿Y ella qué dice? Vamos a verlo a continuación Lo que no sabéis es que al final del vídeo hay algo muy fuerte Dentro vídeo ¿Qué pién ha ayudado? Padroga, plívar ¡Ah sí! ¡Oh, no! ¡Pámbúch! Chúvá ¡Ah! ¡Ay, qué más hábitos! Chúví Chúví ¿Qué más? Cúví Bufani Dawi Eso es Mumbetarbobo Zika? Dane! Gelbador? Lampima ukinik Psafoiam Femtiswipik Eskiznaplusii ¿Qué? Flusmurbsmubna Thori Niib Horas despues Putin Embarazo Peste Echaba peste El test Rains Ay que si Embarazada Shorsha Grimix WANUHU IBA Que ¿Qué? ¿Qué? Mira Estoy viendo demasiada intensidad Ostia Es que pasa que ellos saben que van a estar solo una semana ahí Por eso se dan tanta caña Que va a tener un hijo, osea que le parece super bien a él Felicitaciones confeti incluso ¿De dónde se acabó el confeti? Y el test La cosa es Si uno de los dos es el expulsado Nos quedamos sin saber como es el hijo Recordemos que el año pasado se expulsó una embarazada No te acuerdas ya que no E.T. la embarazó un alien Es que claro tu se no te acuerdas de los tuyos A ver si la audiencia no la echa para poder ver un poco como sigue la historia Porque igual de repente es familia unida y feliz Yo me apoyo a Marcelo Estar pasando mal, estar pasando mal No lo hemos dicho Pero sí un poco raro porque justamente le dice ella No quiero nada, no se cuantos y él Y seguía como lanzándole un beso No, eso también me he fijado Es que se le veía un poco brasas En el siguiente vídeo vamos a ver que el protagonista de todos estos días Unos días, horas, es como en el mundo humano real El aburrimiento No podemos salir al exterior, que vamos a hacer Y de repente alguien les propone pues a cada uno hacer un plan Por cierto aquí tendremos voz en off mía Para que todo esté más claro Como no hay confesionario Dentro vídeo Así que sus compañeros le hicieron caso Robi se lo pasó genial pintando cuadros Marcelo encontró su gran pasión gracias a Emma Y preparaba recetas para toda la casa Y José entrenaba a Sam para ver si con un poco de suerte Y un poquito de sudor se le bajaba la cremallera Ah, flores en... Cresotharbo Dabiji Y... Wavu... Ruskanlapima Muchi pichi Dabiji Panoisa Moikeform Sensibi Kinaku Swarsta Smime, Zorful Hush Oh, Zogu Vorba Dabiji Pianoisa Moikeform Dabiji Pianoisa Moikeform A la bruja 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 El grupo, se ponen de rock y luego cantan Eurovisión Pero Emma Está despuntando como mejor amiga de todos Está un poco como unión de todo Yo creo que tanto tiempo ella sola en casa Como que ella sabe aprovechar el tiempo y decir Pues planes, es como que ve a la gente Y dice venga tú, que se te da bien Empática, no errática Ay, vas a equivocar los de guión Muy protagonista de Bialisa ¿No? Embarazada y cantante de un grupo De un grupo de mierda Respetos a todos los grupos Pero es de Patia Cutre Lux La gente que comente Un posible nombre de grupo Y le pasaremos las ideas a ellas ¿Hasta? ¿Hasta? Es que no hay ni hashtag Aquí manda mi banda Espacio y el nombre de la banda Pero... Poco futuro, de verdad Y vamos con el último vídeo de la semana El cuarto vídeo Uno de los concursantes Es sonámbulo Aunque no se note Porque es un sonámbulo Que no va así Si no, va con los ojos abiertos andando Y cualquiera que le ve Piensa que está de paseo Claro ¿Qué ha hecho? Ha hecho algo Que está prohibido hacer en esta casa ¿Exteriores? Dentro vídeo Contaminado Virus en la casa ya ¿Qué hace? Exterior Contaminado ya Ay, se vuelve corriendo para casa La han puesto al traje Porque anda así Anda de virus Anda de virus Anda de virus Se ha ido a la sala Del contagio Ay, está súper triste A ver Nadie le ha visto que se ha ido a la sala del contagio No pensad que ha desaparecido No, no A ver Es que aquí es un resumen Pero yo creo Que cuando he llegado a casa Le han dicho Púntelo ya Y bájate a la sala del contagio Entonces Él por si acaso Como ya dijimos 24 horas mínimo Tiene que estar ahí abajo Tendrá que ir un médico Tendrá que ir alguien O ver cómo evoluciona Pero yo creo Por la manera de caminar ¿Qué tiene? Lo tiene Lo ha pillado Lo ha pillado Es que antes no andaba así Ahora sí Ya Un síntoma Así, sí Y entonces ¿Qué haríamos? Expulsión Me gustaría tenerlo en la casa Para ver cómo evoluciona A ver si va con todo ese traje No pasa nada, ¿no? Ya, pero de repente Se vuelve loco Y se lo quita Y va a morder a la gente A ver si va a ser zombie Yo prefiero que se quede Para ver cómo va todo, ¿no? Pues hasta aquí Los vídeos de hoy Y vamos a conocer Y a continuación El primer expulsado Pero no sin antes Deciros una cosa Y es que resulta Que el súper Me ha estado contando antes Que el jueves En la siguiente gala Tendremos una prueba grupal En parejas Pero una prueba Que todos harán un concurso Donde se agruparán En parejas Que diremos a continuación Según el expulsado Porque ahora son siete Cuando se vaya el expulsado Ya se puedan hacer Tres parejas ¿Qué tendrán que hacer Estas tres parejas? Lo veréis a continuación Pero primero Vamos con el expulsado Y no vamos a saber el favorito No hay favorito No hay favorito No hay privilegio No hay Súper Hola Hola Fizpi Hola Albert Hola ¿Cómo estáis? Bien Bueno, aquí en cuarentena Hoy vamos a saber Quién es el primer expulsado De Pandemia Sim Ya, ya sabemos La audiencia Ha decidido Que Emma ¿Qué? No estás expulsada Ah, pensé que soy yo Ella El súper ha perdido en práctica Isa ¿Quién? Isa No estás expulsada José Tampoco estás expulsado La pareja sigue Sam No estás expulsado O expulsada Macarena Tampoco estás expulsada ¿Cuántos quedan? La cosa está entre Robby y Marcelo El primer expulsado de Pandemia Sim Es Marcelo Vale Ahora vamos a desvelar Si Marcelo era la porra de Fizpi O Mía Fizpi Marcelo Fizpi Marcelo Era tu porra No ¿Y la tuya, Albert Era tu porra? ¿De ganador? Sí No Ahí seguimos Ya, pero me he dado final Ya Bueno, así es la vida Igual de repente Encontrará su amor fuera No creo No hay nadie en las calles Es verdad Y vamos a decir Las parejas Cómo se van a agrupar Para la prueba de decoración De la nueva casa De la semana que viene Y recordad que el ganador Lo elegiréis vosotros En la siguiente gala No pasa nada Pero vamos a decir Las parejas ¿Cuáles van a ser? Zumbón e Instagram Por supuesto Emma y Robin ¡Ah! ¡Qué guay! Y por tanto Macarena con Sam Bunny ¿Qué? Si te han peleado Ahí está ¡Ay, Dios! Se va a liar, ¿no? Sí Y ya sabéis El que mejor decorar La habitación que le toque Va a ser la pareja ganadora A uno le tocará el salón Al otro la cocina Y al otro La habitación común Ay, ojalá lo hagan De super colores Pues hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis que el jueves Tenemos una gala más Y no os olvidéis de votar Es muy importante Que la gente no se olvide Que tenéis que votar igualmente Por vuestro favorito Porque el menos votado Será expulsado en la siguiente gala Y ya está Compartidlo Y nos vemos la semana que viene Adiós Uuuuy Y nos vemos la próxima gala Y nos vemos la próxima gala